Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro capítulo más de Captain Tsubasa, Rise of New Champion. Y vamos a seguir con la historia de Tsubasa. Permitirme prepararme la bebida para hidratarme mientras grabo. Hay que hidratarse, es muy importante. Vale, pues ya estamos listos. Y antes de entrar en el modo viaje, que es donde está el tema del Captain Tsubasa, la historia. Pues quería explicar el por qué yo empiezo por el modo Tsubasa y luego voy a hacer algo que está aquí en la parte de colección. A ver si podemos. Aquí en la parte de desafío. Vale. Pues yo voy a hacer el modo Tsubasa, luego voy a ocuparme de completar todos los desafíos que pueda. Sin tener en cuenta estos, que es del modo New Hero. ¿Y por qué? Pues porque cuando haga el nuevo héroe, el modo New Hero, pues voy a poder subir la amistad con los personajes. Y jugando aquí, pues voy a ir desbloqueando cositas y voy a ir desbloqueando objetos que me van a ser útiles luego en el modo New Hero. ¿Vale? Desbloqueo sobres, o sea, desbloqueo, bueno, personajes, por así decirlo, fichas de personajes. Y también desbloqueo otros objetos que tú los equipas, por decirlo de alguna manera, al New Hero antes del partido y le aumentan más las estadísticas. Eso lo explicaré cuando haga el New Hero, pero bueno, quería explicar el por qué hago primero el Tsubasa y estas cosas. Para, bueno, luego, pues el New Hero sacar más provecho. Dicho esto, vamos a beber un trago mientras tocarla. Uy, qué rico está. También resulta que el versus en línea, pues no está activo. Me lo han puesto ahí en los comentarios, lo he comprobado y efectivamente no está activo. No sé cuándo lo activarán. Supongo que esperarán a que haya más jugadores o que pase un tiempo. Tampoco creo que mucho, no creo un mes, no creo que dura el mes para activar el versus en línea, quién sabe. Y ahora, pues vamos a dar el tema viaje y vamos a seguir con nuestro Tsubasa. Vale, y aquí está el New Hero. Pues podemos hacer nueva partida o continuar y, por supuesto, que vamos a continuar, no vamos a hacer nueva partida. También os voy a enseñar unas cositas muy útiles aquí. Y, bueno, estábamos contra la secundaria girado. Ya habíamos hecho el resto y ahora estamos en cuartos de final del campeonato. Luego de estos, nos quedaría un partido y luego, pues ya estaríamos en la final contra el Toho. Y en la final contra el Toho voy a meter el tiempo máximo que haya de juego. Y vamos a intentar, pues, pasarlo bien, que es lo más importante. Y disfrutar de ese partido, que es la gran final. ¡Suscríbete! Y ahora el Furano seguro. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí con el Furano. Uy, cuando el equipo pierda, nos mudaremos a Estados Unidos para estar con papá. No me acuerdo de esta parte. No sé si es propia de la historia o qué. Ah, no, sí, 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 sí que lo recuerdo. Sí que lo recuerdo, efectivamente, sí que lo recuerdo. Que luego este señor, a este, le da, bueno, le da unas cosas, unas cintas para ponerse en la cabeza. Y luego el señor, al final partido, echa a correr detrás de ellas, sí, 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 lo recuerdo. Sí, es Matsuyama. Bueno, estos están, tienen ahí lo suyo, vale. No, pero tiene 14 años, tampoco digo nada, o 15, no sé cuántos tiene, creo que 14. Sí, va a quedar eliminado en este partido. Tercer partido de cuartos de final. No sé qué título le voy a poner a este vídeo. Ya veremos. Ah, no, espera, no, 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 no es en este partido en el que nos enfrentamos contra él, sino en el siguiente. Mira culpa, mira culpa. Bueno, todavía va a aguantar un poco más en Japón. Efectivamente, es un deporte de equipo. De hecho, para mí el mejor fútbol es el que se paga en equipo. Bueno. 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 Buen tiro. Buen tiro. Buen atajada, buena parada. Buen atajada. 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 Como podéis ver también confundo el halcón con el águila. Oye, pues me gusta que dediquen así un poco de tiempo al resto de los partidos. O sea, quiere decir, se lo han currado, le han echado ganas al juego. También me hace gracia como han hecho el fondo, para ahorrar hacer un fondo. Ahí está el regate. Tiene un pase, un tiro y un regate. Creo que ha entrado a no, no lo sé, no estoy subido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mazuyama-kun! ¡Esto es el capitán! ¡Tienes que decidiré, Oda! ¡Esto es el que me ha perdido! ¡Esto es el que decidiré! ¡No es hombre! ¡Vámonos! ¡Y gol! Está muy lleno el campo, eh. O sea, quiero decir, hay mucha gente en el público. ¡Esto no es real! ¡Y ahora nos toca! ¡Ahora nos toca! ¡Ahora nos toca! Se llama confiar en el equipo. ¡Señor! Es verdad, estos metían un gol y luego se iban a la defensa para ganar por 1-0. Pero no les va a funcionar. Espero que no les vaya a funcionar. Vamos. No, no, no le hacéis a las marcas que se iban a la defensa para ganar por hoy. Y si no, no es algo así. El truco es que Hito tira, el Sr. Sano remata o tiran al Sr. Sano solo que también tiene un buen tiro. Y luego pues defienden y ya está Pero no le va a funcionar contra nosotros Que ya me conozco todas sus cartas Supongo que meterán algún gol por tema de historia No sé, espero que sí Bueno, ya os sabéis de antemano Que la barra del furor siempre que pueda La voy a guardar para cuando alguien remate Y así pues es un paro O sea, una parada asegurada Siempre que el portero tenga alguna técnica para parar Buena habilidad, lo que sea Venga Sí, todos hemos venido a ganar A eso estamos aquí Está muy confiado el señor Chito ¡Ojito! Movimiento de tipo aéreo No, ya he hecho los tutoriales Así que bueno, no vamos a perder el tiempo con tutoriales Pues os voy a enseñar una cosita Que es la configuración Configurar el equipo Algo que nadie ha hecho hasta ahora Y ahora ver qué narices tenemos aquí Que es el Nankatsu Si das a la X Pues ves los detalles Y aparte de ver las estadísticas Pues puedes ver sus habilidades Sus cosas Tenemos una entrada Una entrada, dos O sea, tienen dos entradas Vale Bueno, no nos va a servir de mucho Tiene dos regates Y no tiene nada para Al menos aquí no ponen nada Para parar Así que bueno Tiene fuerza Es fuerza increíble Que cuando el espíritu está al 20% o menos Pues es cuando se activa Y básicamente Probabilidad fija de hacer paradas Bueno Le da valor más 10 Creo, no sé cómo va esto Siempre activo Disminuye mucho Todas las estadísticas En los primeros 20 minutos Aumenta mucho Todas las estadísticas Tras 20 minutos O sea, cuanto más dura el partido Mejor Y aumenta ligeramente Tu estadística de técnica Vale Y esta es la única Que no entiendo mucho Pero bueno Da igual Bueno No vamos a perder el tiempo con todos Vamos a ver a nuestro señor Capitán Que tiene demasiado para mí Y tenemos tiro Alta velocidad Luego tenemos chilena Tenemos tacón aéreo Regate sudamericano Pase curvo Que nunca lo he utilizado En entradas tenemos carga Con el hombro Deslizamiento habilidoso Luego juego a plena potencia Sube todas las estadísticas Vale De todos El equipo Mucho De todo el equipo Mucho Madre mía Bueno Cuando se activa la zona V Sube las estadísticas Si recibe un pase Después de hacer cinco pases Sube las estadísticas Suyas Vale Reduce aún más Tu costo de espíritu Vale Al hacer un regate rápido Cuando vayamos empatado Sube sus estadísticas O sea que empieza Con las estadísticas Pues mejoradas Cuando vayamos detrás No hay marcador Pues aumenta La recuperación De la barrita amarilla Aumenta la estadística De ataque Esto siempre Y no tiene costo De espíritu Al activar la zona V Con un regate Pues Eso No hay costo Básicamente esto Lo podéis hacer Dando la X Y No sé qué más deciros Así también podéis A ver si se puede Y Ajustar posición Si esto era Cuando dais alegría Podéis ajustar la posición Y moverlos por aquí Vale Entonces esto Está también guapo Bueno Vamos a retroceder Un poco a estos Perfecto Vale Esto no lo podemos A ver de sitio Este tampoco Vamos a dejarlo así Oye A ver qué pasa Funciones de los jugadores Aquí si vamos Pues podemos Cambiar el marcaje Vale Ajustar marcaje Y vamos a ver Y vamos a ver A quién Marcamos Al señor sano A ver Vale 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 Bueno vamos a dejarlo así Vamos a empezar Que si no No empezamos Esta mañana Básicamente veis Que podéis hacer Varios cambios Varias cosas Bastante interesantes Oye Donde más voy a utilizar Esto es en el último partido Ya digo Es el partido Que voy a hacer especial La final Que ya que es la final Pues oye Se lo merece Estas pantallas de carga Me matan Porque además Duran bastante Para mi gusto Buf Esta dura mucho Vale Pues empiezan ellos Vamos simplemente A hacer presión Vale Vale Estoy simplemente Ahora vigilando Un poco O sea Vigilando Midiendo Bueno Muy bien Y ya tenemos animación Perfecto Eso es falta Eso en mi casa Es falta Aquí ya se ve Que no Vale 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 No pensé Que llegaría Vale Pues vamos a dejarnos Ya de tonterías Es decir Eso y que algo pase Vale 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 Vamos 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 Que tú la paras Tú la paras Tú la paras Esta es parada Esta es parada Esta es Uy no Es gol Madre mía Si que es buena Pues nada Hay que ponerse Serio No queda otra Vamos allá Uh Vale La suya es más buena Que la mía Vale Vale No tiene tiro Pensé que tenía tiro No, bueno Qué pena Lo cargué para nada Sigo cargando Sigo cargando al que no tiene tiro Oye Oye Eso te tenía que parar No me fastidies Oye Pero que es esto Vale 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 Nagano No Pues Tsubasa Pensé que estaba Rango Del otro Vale Vale Nagano no Bien Bien Ah Va a costar No va a dejar Como he dicho Se lesionan todos los partidos Este señor Vale 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 Ahí viene señor Ah Pensé que No, se me activó muy mal Vale Taki 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 Oye 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 Eso era mío Bueno No pasa nada Oye Pero si está Taki delante ¿Por qué? Vale 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 Perfecto Oye 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 Pero pasa Estaba dando la X Os lo juro Vale Vale A ver Era muy obvio Pero es que necesito Que se gaste Por esto Por esto Necesitaba que se gaste Oye Oye Tienes que pararlo No es fastidio Está metiéndose Medio campo Uff Pues voy a acabar Perdiendo este partido ¿Qué pasa? Vale No sé si es parte de la historia Le ir así Vale A ver De verdad que a veces Los controles Parecen muy Ostro peligroso Os lo juro Como aquí Se está impulsando La X Vale Vale Lo único que busco Es rajarle Me pillo muy mal Me pillo muy Oye 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 Eso venía desde muy lejos Como para que me pille Vale Perfecto Vale ¿Por qué hago los regates? Pues aparte Porque hay que regatear Es porque le carga La barrita amarilla Con los regates Entonces hay que hacer Regate Vale Eso me lo voy a venir Vale Perfecto Ah venía Todavía no controlo El tema de Hito Os juro que no controlo Su Su defensa O sea Su entrada No la controlo Cuando se activa La zona Uber Lo que yo estoy haciendo Se para Y eso me molesta mucho Como aquí No sé por qué Se ha parado Ah Venga ya Pues oye Este partido Está costando Está costando Lo que no está escrito No Cuando viene a meter Hito Es imposible Pues vamos perdiendo No sé cómo vamos a remontar esto Hay que ver Oye La primera derrota Alguna vez tenía que ser Se me ha ido El internet Que no es que me haga falta El internet Pero se me ha ido El internet Si se ha ido El internet Que pena Ya ha vuelto El internet El internet No sé qué ha dicho, me lo he saltado sin querer Venga, venga, que ganamos en la segunda parte, hombre Bueno, oye, si marca con el tiro con efecto, va a estar muy bien Por favor, apréndelo ya, lo necesito Bueno, señor, esta no es la calle Aquí no se va a dar de hostias, aquí se viene a jugar al fútbol Quiero ver la dificultad del partido Vale, está en dos estrellas No lo he mirado antes, porque antes igual estaba en tres Eso es algo que puede variar, la dificultad Por favor, marca con el tiro con efecto En el anime lo marcaba, eh Ahí estamos, así me gusta Y vamos ya con el 1, 2 Perfecto Bien Perfecto, ya tenemos el tiro que tanto necesitaba Ahora la estrategia Es pasar a Chubasa y rematar Ahí está la estrategia Perfecto Perfecto Vale, un poco más Y otro tiro con efecto Vamos a ver Oh, ya se activa animación Bien, bien, bien Ya está, otra vez con el cuerpo Esto también me encantó bastante cuando lo vi en el anime Uh, eso no es Es, es, es Es gol Bien 2-3 O sea, bueno, 3-2 en este caso Perfecto Pues oye, creo que era parte de la historia El ir perdiendo, eh Hombre, tú dices un débil Hombre, tú dices un débil, a ver Te has metido de hostias en todos los partidos Estás a punto de morirte y sigues jugando Débil no eres, Tubasa A ver si podemos marcar alguno más En realidad, tres veces, ¿no? Dos Bueno, para la historia a lo mejor dos Bueno, para la historia a lo mejor dos Ahí me ha pillado Claro, cerquita, eh Vale Ahí vamos Y ahí va otra vez Vamos a ver qué pasa Es, es gol Otro Perfecto 2-4 Oye, pues el tirón nuevo del Tubasa Uh Es impresionante Eh, me equivoqué de botón Vale, ahora no me voy a equivocar de botón Madre mía Puede tirar desde Desde medio campo Y no pierde potencia Tiro palo o tiro algo O tiro de puerta Algo así se llama este Vale, ahora el portero está súper débil Eso quiere decir Que incluso con un tiro normal Pues sería gol Ahí estamos Dos, cinco Vale, creo que la dificultad del primer tiempo Era parte de la historia Porque ahora me lo está resultando mucho más fácil Bueno, ya visteis Metí cinco goles en una parte O sea Y os prometo que no me estaba dejando ni nada O sea A vos Chubasa Ahí tienes A Chubasa Vale Otra animación Oye, me está gustando mucho este partido Hay muchas animaciones Tranquilo que este señor es Dios y saca fuerzas De donde no las hay Vale Vale Si no me quedo ahora mirando Ahí tienes No me quedo ahora mirando Dios Ah, no me dio Estaba esperando demasiado Vale Lo paro Perfecto Cuanto me parezca el amarillo Quiero tirar Vale Bueno Ahora vamos a esperar Que estamos en cerca Tiro banana Me hacen mucha gracia los nombres Que consten Uy Eh, mío Vale No es mío Es Toyotoyotoyotoy Era broma Era broma Oye Madre Eh Vale Encima es que este señor Vale, vale, vale Iba a decir que este señor No sé si tiene para parar Oye, pero pasa Está dando un doble de X, os lo juro Vale, Chubasa Ahí va, ahí va Bueno, no es gol, pero ya está débil El portero, así que el siguiente remate Va a ser gol Bueno, si llega a portería Vale, si no, no Vale, me has engañado dos veces Ahí va, ahí va Este es gol, este es gol No tiene fuerza bastante para pararlo Uh, pues sí, le quedaba, le quedaba, oye Bueno, pues el siguiente es gol A ver, ahora no tiene nada de fuerza No puede pararlo Vale Toma, Chubasa, haz tu magia He dicho que Chubasa Por favor, devolverme el valor Gracias Ah, no, Chubasa ya está muy cansado A ver, no pienses aprovechar un portero así Débil Pero tengo que ver cómo llego Pues así, ya está Vale, no está muy lejos Tengo que estar más cerca Y no llego ni siquiera a portería O sea, no llego ni siquiera al balón A pegar al portero Ahora sí Este sí, este sí Perfecto 2-6 Ahora ya ha recuperado algo de fuerza el portero Vale Vamos para allá Eh, señores Por favor He activado La parada esta segura Como se diga Para esto me guardo la zona V Así que ahora pues ya no tienen Gol que meter Ahora simplemente tendría que volver a cargar la zona V Y ya estaría A ver A ver, la paro La tendría que parar Básicamente Pero bueno Ya estamos en el 60 Y 2 Y eso está el 63 Así que esta ya está Vale, lo he hecho muy mal ahí Ya está 63 Y bueno De sobra Ya estamos en la semifinal Perfecto Vamos a hacer también el semifinal en este vídeo Si no se alarga mucho Y así traigo la final Para el siguiente capítulo Y tengo curiosidad Por ver que más hay Porque se expone que iba a durar unas 7 horas Esto Y en 4 pues ya estoy en la semifinal Eh, zona V activada En mi caso 0 Las he gastado para parar al portero Movimientos completados 104 Tiros 20 Y posesión bastante poca Estoy 55 Pero para mí Necesito más 60 70 Más 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 Bueno, no, de hecho voy a dejarla en este Porque la semifinal igual gasta otros 40 minutos Así que no quiero alargar esto a dos horas de vídeo Ahí dándose ánimos el uno al otro Y todo unos caballeros bien educados Pues si tú sabes lo que te va a esperar el señor Jito Eso del año, uff, se te va a quedar corto Bueno, eh, uff, es que No, voy a dejarlo aquí Porque no quiero arriesgarme a 40 minutos de vídeo Así que nada, este lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, darle like, suscribiros, compartirlo Dejar cualquier cosa en los comentarios Insultos no, por favor, pero bueno Podéis dejar lo que queráis Y luego pues Youtube ya Hace su magia de De bloquear a quien tiene que bloquear Y nada Con esto y un bizcocho Pues nos vemos en un próximo vídeo Que ya será la semifinal Y ya queda pues muy poco para la final Así que nada, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!